El reclamo es por el estacionamiento frente al jardín, que bueno, a pesar de que está pintado de amarillo de hace bastante tiempo, los papás no pueden estacionar para dejar, retirar o dejar a sus niños. Con todas esas complicaciones que trae, la ambulancia también no puede estacionar, estaciona en el medio de la calle. Bueno, estamos reclamando, en mi caso como directora, pero en nombre de todos los papás que no estacionan frente al jardín. Incluso ha habido algunas situaciones puntuales bastante complicadas. Sí, cuando hemos llamado a la ambulancia, siempre estaciona en el medio de la calle, y después, bueno, algunos niñitos se han caído dentro de la alcantarilla, hay mamás que tienen mellizos, hay tres familias que tienen mellizos, y tienen que estacionar muy lejos y venir con su cochecito, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Están pensando en hacer algún reclamo formal, presentar alguna nota en las secretarías, las autoridades? Ya los hemos hecho. Hemos presentado también para carteles, uno para ambulancia y otro para no estacionar. Bueno, están en su curso. De alguna manera entonces se solicita a la comunidad un poco de colaboración. Exactamente. Necesitamos la solidaridad, es una comunidad chica, y los papás y las mamás necesitan bajar y tener un espacio para dejar a sus niños.